Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a una edición más de Zona de Gol, que de verdad nos ha regalado una jornada muy, pues quizá un poquito decepcionante, creo que hubo por ahí dos, tres partidos que fueron buenos durante esta jornada, pero bueno, vamos a estar platicando de lo que se vivió en este, pues en esta gloriosa Liga MX, que sigue jugando partidos de pretemporada, aún cuando todavía ya estamos en el torneo y se tiene que recortar, y bueno, seguimos con todas estas cosas, League Cup y todo eso, ¿no? Pero antes de entrar en materia, vamos a saludar a nuestro amigo Yisus Martínez, ahora a la distancia con estas bellas playeras de Lionel Messi, por ahí la selección mexicana y también los Pumas de la universidad, qué gusto saludarte Yisus, y qué bonita chamarra también tienes puesta el día de hoy. Mi Tau, como siempre, un gusto estar, ahora sí, nos toca estar un poquito a la distancia, pero igual, para hablar de lo que fue esta, pues, flojita jornada, ¿no? Hubo muchos empates a cero goles, poco atractivo hubo en esta última fecha, pero pues esperemos que sea lo mínimo y que de aquí para arriba, ¿no? El resto del torneo. Oye, Yisus, yo creo que lo más destacable fue el partido que cerró la jornada, ¿no? Y si quieres empezamos por ese, justamente, para platicar y para irnos en desorden, como ya lo establecimos la semana pasada, el León América, que termina llevándose el triunfo de León en este encuentro, ya sobre el final, por ahí, Cáceres, con una falta que se hace la revisión en el VAR, una entrada, quizá un poquito, no sé si, este, se podría decir un poquito a destiempo, ahí en esta jugada, que se marca finalmente como penal y que le da el triunfo a León, un partido que, bueno, fue muy parejo desde mi punto de vista durante los 90 minutos, o no, 100 minutos, porque agregaron 10 minutos al final, pero fue bastante parejo, me parece, durante el trámite, Yisus. Sí, en general, como dices, fue un partido más largo de lo normal para empezar, fueron 100 minutos, creo que fue un partido muy emocionante, fue el que se salió de este molde de partidos aburridos que nos entregó la jornada 6, y pues sí, creo que América y León no desentonaron, hubo polémica, creo en general, en varias acciones del partido, pero digamos que al final aportaron a que este encuentro fuera muy emocionante, por ahí también la discusión sobre si entre las televisoras que transmite el partido hubo como un cierto conflicto, pero en general creo que fue lo más destacado de la jornada, ¿no? Oye, sí, este tema de las televisoras, muy importante que por ahí tumba la transmisión de, claro, ahí la gente de Fox Premium durante ya los últimos minutos del partido, y que después salieron los comunicados de ambas empresas, ¿no? Marca diciendo que tiene los derechos todavía de lo que es este equipo del Club León para poderlo transmitir en diversas plataformas, y Fox Premium que se defendía al decir que mientras sea una transmisión donde se pague, o sea, en las otras plataformas de marca, claro, no hay problema, pero el problema viene cuando se pasa en YouTube, que es una plataforma, entre paréntesis, gratuita. O sea, digo que de todas maneras se tiene que pagar un servicio de internet para poder acceder a YouTube, entonces, siguiendo esta lógica, me parece que también se cobra, me parece que se va a venir un buen pleito entre estas dos empresas tan importantes, y vamos a ver de qué cuero sale más correos, porque que Fox se acuerde que cuando Fox entró a transmitir al Club León, se tuvo que enfrentar a los bloqueos que le estaban haciendo las televisoras abiertas, ahora Fox es quien está del otro lado, ¿no? Del lado del imperio galáctico para los fans de Star Wars, es el lado villano, ¿no? Que no quiere dejar que otra empresa entre, porque ellos quieren, están viendo por su beneficio con el Fox Premium, ¿no? Sí, obviamente, con este tema de la nueva plataforma en streaming de Fox, pues, no dudo que haya sido algo que se le salió de las manos, tienen un algoritmo que tumba las transmisiones apócrifas, y pues, ahí se llevó entre las patas a la de marca, claro, pero sí, parece que es el inicio de algo que va a empezar a generar conflictos, no solamente entre Fox y Claro, sino entre todas las plataformas que están comenzando a privatizar, pues, las transmisiones de los partidos de fútbol en México, no ha sido un problema hasta ahora, pero pues ya, o sea, Star Plus, el caso de, bueno, del mismo Fox Sports, están comenzando con este tema, y ya el hecho de que los partidos en general, hasta un partido de Liga de Expansión, ya si lo quieres ver, tienes que contratar una de las plataformas de streaming, porque pues no es, ya no hablemos de televisión abierta, ya ni siquiera lo encuentras en televisión por cable, entonces, se viene, se viene todo lo que se ha discutido, en cuanto a contenido en streaming, hablando de series y películas, ahora se va a llevar al tema del fútbol y al fútbol mexicano, porque ya no hablemos de la Champions, ni de Copa Libertadores, porque ahí es un tema que ya existía, ¿no? Oye, la divertidísima Liga de Expansión, ¿no? El otro día salió del partido de Celaya, la verdad, Celaya-Dorados, y digo, con todo respeto para la gente de los dos equipos, y para todos los equipos de la Liga, pero tiene un nivel de repente un poquito bajo, digo, salvo el 4-3 que se aventaron Tepatitlán y Pumas-Tabasco recientemente, creo que en general es una liga bastante malita, y tener que pagar todavía extra para verlos, como ya se hacía con Chivas, y recuerdas aquella plataforma de Chivas TV que, por cierto, no funcionó, y que después ya se fueron a Easy, a Pisionados, y todo este tema de que se va a venir una buena batalla, y de hecho estaban diciendo que el Juego de León contra Monterrey viene por tele abierta con TV Azteca, y ahí, bueno, dices, con Fox Premium, pues, de repente se aplica, de repente no aplica, entonces se viene, creo, una lucha importante de poderes por este tema, ya hemos visto varios equipos que se han movido de tele abierta a cable, de cable, a aplicación, de aplicación, yo creo que se viene algo bien interesante, ojalá que los beneficiados sean los aficionados, porque a final de cuentas, a veces todo esto nada más para beneficiar a las empresas, ¿no? Ojalá que en Zona Franca tengamos la transmisión de algún equipo, sería muy interesante, ¿no? Por lo menos del Atlético Leones, o de, no sé, un equipito así para calarnos, y después le tiramos algo más grande, ¿no? Pero sí, Tabo, volviendo a lo que fue la jornada, pues sí, fue el partido más destacado, de ahí, pues, si nos vamos para atrás, tenemos el Santos contra Atlas, el bicampeón volvió a perder, Tabo, siguen todavía por el callejón de la amargura, y parece que ahora sí la campeonitis se les juntó de dos torneos, el mismo Diego Coca ya lo dijo en conferencia de prensa, ahora ya se está justificando de que, pues, no tener más que 10 días de vacaciones entre torneo y torneo, no poder descansar al 100%, tanto jugadores como cuerpo técnico lo están empezando a resentir hasta ahora, y, digo, no lo estoy criticando, al final es cierto, o sea, terminó el torneo y al mes, a los 30 días, prácticamente arranca el otro cuando no hubo tiempo ni de descanso ni de una preparación en forma. La bicampeonitis, ¿no? Después de que no le pegó en el primer torneo, parece que el segundo sí, pero ahí dices tú que ya los decías también que les veías posibilidades del bicampeonato, al parecer, poquito han ido desinflando, ¿no? Digo, qué posibilidad, más en el torneo como México, al rato se descansan y el Atlas lo vemos otra vez, por lo menos en el lugar 12 me parece que se iba a calificar, son las bondades que da este torneo, entonces se puede pensar en un bicampeonato. Ahora, había rumores de que Quiñones podría salir del equipo, por ahí interés de dos equipos europeos en este jugador, yo creo que si sale, sí sería un golpe muy fuerte para el Atlas, porque me parece que fue un jugador fundamental, sobre todo con las lesiones de Purge, para poder aspirar a los títulos que hasta el momento tiene el Atlas, ¿no? Sí, pues prácticamente sus goles fueron los que metieron al Atlas hasta esa final, donde pues si bien, bueno, también anotó, creo incluso en la final de ida contra Pachuca, pero a los Tigres les anotó y me parece que en general a lo largo de un año, él fue uno de las piezas inamovibles para que el equipo del Atlas pudiera levantar estos dos trofeos. No, y en la vuelta también por ahí el primer gol me parece que fue de Quiñones y ahí se vio, si no mal recuerdo, porque luego la memoria me falla un poco, el tema de cosas que uno consume en la comida, me falla la memoria, pero según yo anotó gol. Oye, Jesus, ya que vamos de atrás para adelante, ¿qué les está pasando a los Pumas? Digo, Rayados es un muy buen equipo. ¿Qué te pareció el desempeño, Dani? Alves me parece que en general está cumpliendo, digo, no ha sido quizá pues una maravilla, la octava maravilla del mundo del fútbol, pero me parece que hasta el momento lo está haciendo bien, ¿no? Sí, digo, no es como que sea un 10 que te resuelve todas las jugadas ni que te distribuye balones, pero creo que ha sido hasta ahora, me parece pues digno su actuar con Pumas. Por ahí se ha criticado, la misma afición de Pumas lo ha dicho que cómo es posible que juegue los 90 minutos si él está para jugar nada más 45. Por ahí escuché que el periodista David Medrano comentó que es básicamente petición de Dani Alves jugar lo que él considere. O sea, si él dice estoy para jugar los 90 minutos, los juego, y si ya no puedo, pido el cambio. O sea, ya no depende tanto de Lilini, sino del mismo Dani Alves. Al parecer, habría sido una condición para que él pudiera llegar. O sea, el tener esa libertad de jugar el tiempo que él considere para adaptación. No por capricho, más que nada, sino para poder estar a tope lo más pronto posible en el fútbol mexicano. Sin embargo, ahí existe pues la consecuencia de que si él no está bien, aunque él lo crea, pues se puede cometer errores como si bien en este partido contra Rayados no hubo, pues puede haber ahí una jugada en la que se equivoque. Creo que Dani Alves ha estado cerca de cometer faltas que le lleven a una expulsión o a un penal, pero creo que no ha caído en eso. Ojalá, ojalá y ya con el pasar de los partidos agarre un mejor ritmo, una mejor condición y podamos ver ese Dani Alves que tanto toda la afición de Pumas como toda la afición del fútbol mexicano en general esperaría que fuera Dani Alves. Sí, claro. Yo creo que todos esperamos ver la mejor versión de Dani Alves, por lo menos ya en esta etapa final de su carrera como ocurrió con Ronaldinho que ofreció grandes actuaciones. Digo, yo lo sigo poniendo en el ejemplo porque me parece que es lo más palpable que se ha vivido en el fútbol mexicano en los últimos años. Entonces, yo creo que Dani Alves es un jugador que tiene las cualidades para poder estar en México, sin duda alguna. Y si esa fue la exigencia que él solicitó para venir, creo que está en su derecho. Y si le dijeron que así iba a ser, pues entonces le tienen que cumplir para poder ver la mejor versión de este jugador que quiere llegar al Mundial en el mes de noviembre. Y esos los que andan imparables, simpatibles, increíbles, son los Cholos de Tijuana 2x0. Vencieron ahí al Mazatlán y se siguen metiendo y siguen siendo un equipo que poco a poco va creciendo en el torneo. Sí, creo que es la gran sorpresa del torneo hasta este momento. Digo, van seis jornadas, una tercera parte del torneo. Y creo que ha sido de lo más destacado. Sin ser un equipo espectacular y que da los mejores partidos, pues nadie esperaría que el equipo de Tijuana esté ahorita entre los primeros cinco lugares. Siendo un equipo que en la cancha convence, quizá con poco, pero ha demostrado ser mejor que los rivales y no le ha ganado a cualquiera. O sea, ya le ganó al equipo de la América, ya por ahí le sacó el empate a Pumas en la primera fecha. En este caso es Mazatlán, quizá no es el mejor sinodal, pero hasta estos equipos también hay que ganarles para dejar en claro que es un equipo competitivo, ¿no? Ya estaremos viendo, ahora va con Chivas. Yo creo que Mazatlán tiene muy buena oportunidad de ganar este partido porque este equipo de plano no levanta. Pero antes de hablar de Chivas, Puebla contra San Luis, 0-0. El equipo de Larcamón, los Larca Boys, ahí que de repente ya tienen como que su sub y baja, ¿no? Pareciera que luego agarran muy buen vuelo y luego otra vez bajan, luego vuelven a subir cuando se acerca hacia el final del torneo. Pero bueno, Larcamón ya está dando declaraciones que sí sueña con dirigir un grande. Primero se había de preocupar porque a su Puebla no se le caiga. Y lo dice en un momento poco oportuno cuando el Puebla no está haciendo bien las cosas. Digo, se da este empate contra el equipo de San Luis y apenas hace unos días empataron en el partido adelantado contra Toluca. Y sí, aunque no ha dejado de jugar a su estilo, pues los resultados comienzan a faltar. Aunque no ha perdido, me parece que sí ya el no sacar los triunfos como se esperaría de este equipo que ha venido haciendo bien las cosas en los últimos torneos, pues ya deja ciertas dudas y que aparte salga y diga que pues bueno, que no es hipócrita y que él sí aspira a dirigir uno de los equipos llamados grandes, pues me parece que no le cae bien a la afición poblana que lo ha puesto en una estima muy alta y con justa razón. Sí, lo quieren mucho, ¿no? Y hablando del San Luis que justamente en estas jornadas adelantadas de la fecha 16, de la fecha 16 que no nos dejaron descansar esta semana con esto que mencionabas de Toluca, ayer también el empate este de San Luis con Juárez que hasta el final terminaron calientitos. Hay Cristante que vuelve a tomar del cuello al cuerpo técnico, al auxiliar de Juárez. Hay Cristante que ya demuestra que su movimiento favorito en el combate es agarrar del cuello a los rivales, ¿no? Recordamos aquella vez que tomó del cuello también a Miguel Herrera del poco cuello que tiene el ahora entrenador de Tigres. Una proeza. ¿Mandé? Una proeza que lo agarrara del cuello. Una proeza que le encontrara el cuello a Alcino Herrera, pues ya lo hizo también el día de ayer. Bueno, este día en el partido de Juárez, bastante molesto Hernán Cristante con lo que está haciendo su equipo en este encuentro, por lo menos. Y hablando de cosas tristes, vamos a platicar de lo que hizo Chivas en esta jornada pasada, en las seis, que empata cero con Pachuca. Pues, ¿qué decir de Chivas? Nada más no levanta, no gana, no anota, no suma, bueno, suma, punto por jornada, pero no es nada que ver con lo que se esperaba de este equipo que se armó desde que llegó Ricardo Peláez y que ya dijo en una entrevista que había renunciado y no le habían aceptado la renuncia. Pues, qué tristeza, ¿no? Que no le aceptaron la renuncia porque no se están viendo los resultados. Tal parece que el triunfo no es una opción en Chivas. Les ha costado enormemente poder dejar huella de un buen fútbol. A Ricardo Cadena se le acabó esa magia con la que llevó a Chivas a la liguilla el torneo pasado. Y sí, digo, tanto dentro como fuera de la cancha se ve que no hay como una sincronía, no hay unión en el equipo. Este tema de Ricardo Peláez, que no sería nuevo. Digo, creo que las directivas pasadas, hablemos de Paco Gabriel, por Matías Almeida, por José Luis Siguera, dejaban en claro que no había, pues, ni siquiera una buena relación de trabajo. Ya no hablemos de una amistad. Entonces, ahora Peláez, pues, no sé por qué sale a decir esto. Digo, seguramente le han de haber preguntado, has estado cerca de salir de Chivas, pero creo que aunque fuera real, pues, tratas de no evidenciarlo tanto, y menos en este momento. Entonces, pues sí, Chivas, luego va y pierde la League Cup contra el Galaxy de Los Ángeles, y sigue, pues, dejando muchas dudas de este equipo. ¿Qué puede hacer? Con los refuerzos que trajo con el equipo que ya tenía, pues deja más dudas que certezas, ¿no? Sí, las Chivas que de plano no traen nada pareciera. Todos los jugadores que llegan se echan a perder. Aguas al Almoso, que creo que es algo que le puede suceder, pero se quería ir de Pumas, ¿no? Pumas que se súper reforzó, y Chivas que nada más apostó por él, así como hace un torneo, nada más apostó por el Piojo Alvarado, va de refuerzo por torneo, y esto, pues, no ayuda mucho con el Guadalajara. Bueno, se llevó Ormeño también, que Ormeño, pues, ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos, haciendo penales en contra. Haciendo penales en contra a Santiago Ormeño, entonces, vamos a ver si funciona. Los que andan bien son los Tigres, y esos que ganaron dos por uno ante Querétaro, y se van, además, al liderato del torneo, hasta el momento, quitando de ese lugar privilegiado a los Diablos Rojos del Toluca, los Tigres de Miguel Herrera, piano, piano, pero van funcionando en esta Liga. Sí, estaba un partido muy complicado, porque hubo, pues, muchas faltas, estuvo muy accidentado el encuentro, hubo expulsados por los dos equipos. Inclusive, el autor del segundo gol de Tigres, Jordi Caicedo, anota el gol y a los minutos termina siendo expulsado. Pues, me parece, justamente, aunque, bueno, este tema del VAR, de que si las jugadas, en ofensiva, ya en la repetición, se ven muy accidentadas, aunque no hay intención, que está bien... digo, al final, creo que no había intención, pues, termina ahí dejándole los tachones al rival, y sí, me parece que este fue el partido menos brillante que le hemos visto a los Tigres en el torneo. Gallos, creo que presentó un buen planteamiento, y le alcanzó en su momento la idea de arena o el pan, pero al final, este equipo de Tigres, pues, empezó a mostrar más hacia el frente con todo y que se quedaron con hombres expulsados. Creo que este equipo de Miguel Herrera, pues, sigue dejando dudas, pero, pues, ahí va. Digo, es líder general, lleva una buena racha, y pareciera que es cosa de tiempo para que termine de amalgamarse todo el plantel y presentar un proyecto un poquito más ambicioso, ¿no? Pues, ahí va caminando Tigres, entonces, rumbo a la liguilla, me parece que con buenos aspectos. La liguilla del campeonato, yo creo que casi, casi así como está el torneo, ya un equipo que sea súper líder en la jornada seis, prácticamente está asegurando casi el boleto para la liguilla del campeonato, vamos a ver cómo sigue Tigres, intentaría perder, yo creo ya, lo que le restan de partidos para no acceder a estas fases finales. Ya terminando con los juegos del viernes, ahora sí que fue de atrás para adelante, Cruz Azul derrota a Necaxa, uno por cero, ya sin su bebote, ya con la ausencia de Santi Jiménez, ya que anda haciendo ya las pruebas médicas allá en Holanda, donde va a jugar. Diego estuvo ahí presente, ¿no? Pero pues prácticamente nada, y bueno, Santiago Jiménez y Cruz Azul, que ahora va a tener que encontrar quién va a ser su delantero titular después de que dejan ir al goleador, que me parece era su primer torneo donde arrancaba como goleador, y ahora vamos a ver, pues, Cruz Azul cómo camina este torneo, ¿no? Sí, creo que hubo mucha expectativa cuando se mencionaba la posible salida y ya cuando se consigue, pues bueno, es una buena oportunidad para el Chaquito, Cruz Azul se queda sin un nombre importante porque cinco goles en su primer torneo como titular no es poca cosa, y ahora tendrán que buscar a alguien ahí que lo supla. Por lo pronto, pues, en la defensa, que era lo que platicábamos la semana pasada, que le hacía falta a Cruz Azul, ya se reforzaron con la llegada de Ramiro Funes Mori, el gemelo de Rogelio, jugador de rayados, y ahora veremos si en las últimas semanas de transferencias puede entrar a un delantero que supla a Santiago. Por lo pronto, pues, un triunfo que puede dejar tranquila la afición de momento, pero pues Cruz Azul sigue necesitando concretar, definir más en el tema ofensivo, y en el tema defensivo, pues, esperaría que con la llegada de Funes Mori hubiera una mejoría, porque sí, sigue siendo la línea más enneble de este equipo Cruz Azulino. Pues ya vamos a ver cuando se enfrente Cruz Azul y rayados, ¿no? Ahí a los mellizos, uno contra el otro, va a ser interesante verlo, me parece que, no sé si a mí han jugado en contra, sé que habían sido compañeros de equipo en River, si no me equivoco, pero no sé si alguna vez les tocó jugar uno contra el otro, pero será interesante verlos ahora en esta faceta, ¿no? Así es. Oye, y cierra la jornada Juárez con Toluca, o inició la jornada Juárez con Toluca, Juárez sacando ahí el empate, digamos, sacó, porque el Toluca era el equipo que era fuerte, aunque Juárez era local, y Hernán Cristante no pierde ante su, el equipo de sus amores. Pues estuvo a punto de ganarlo, en los últimos minutos, Jan Meneses, el exjugador de León, termina encontrando el gol en un partido que Toluca, pues, tanto en este como con el de Puebla, pues, comienza a mostrar una disminución en cuanto a su nivel de juego, dos empates que, pues sí, lo mandan al segundo lugar general y que comienzan a dejar, pues, estas dudas que ya se tenían. Decíamos que Toluca no dominaba los partidos, le costaba mantener el marcador los 90 minutos y ahora sí los, en este caso, en uno alcanzó a empatar y en el otro pues lo alcanzaron. Oye, segundo lugar general, pensando en que fueron en el partido adelantado de la jornada 16, todavía faltan algunos equipos que por ahí vayan en esta jornada que, por cierto, arranca el día de hoy y que tiene como protagonista, si no me equivoco, al súper bicampeón del fútbol mexicano, al Atlas, recibiendo a los súper gallos, zorros contra gallos, un partido donde, ojo, hay operativo especial de la policía de Jalisco, 1.200 elementos van a estar cuidando porque durante la semana hubo, si no me equivoco, un TikTok, tú eres el experto en redes sociales, unos TikToks que hablaban de que iba a haber gente ahí esperando a la porra o a los aficionados que fueran de Querétaro, esperemos que no pase a mayores, recordando lo que sucedió hace algún tiempo, ¿qué será? un año más o menos cuando pasó este... No, fue en el mes de marzo, reciente. Apenas hace cinco meses, entonces, sí, o sea, es muy vívido todavía el recuerdo de esa, pues, muy lamentable anécdota en el fútbol mexicano y que, pues, ahora deja este partido manchado, pues, si no de por vida, por lo menos por unos años vamos a recordar cada que fue a los cigayos, que es un partido de alto riesgo para la afición. Entonces, se esperaría, se esperaría que el equipo de gallos, pues, ojalá que fuera la menor afición posible, que, pero sobre todo que estuvieran bien resguardados, porque sí, pues, uno podría pensar que ya quedó en el olvido, pero los aficionados no olvidan y los del Atlas dudo que lo hayan hecho. Sí, no, será una cuestión de revisar, esperemos que no pase a mayores y que las noticias que lleguen desde Guadalajara sean solamente de fútbol. Así es, entonces, es el primer partido, Tavo, ya para el viernes, continuamos con un solo juego, Mazatlán, recibiendo a las Super Chivas, en lo que será un partido, pues, crucial para las aspiraciones de Ricardo Cadena de seguir en el banquillo, ya después obviamente de buscar la liguilla, porque si no se le gana a un rival como Mazatlán que no ha tenido su mejor arranque, pues, me parece que no hay mucho que se puede esperar en un futuro, ¿no? Así es, vamos a ver qué sucede entonces en esta jornada, porque sí, el Atlas necesita ya levantar lo más pronto posible para tener estos, bueno, para empezar a pensar en un tricampeonato que hasta el momento luce bastante lejano. Y eso, revisamos la jornada de este que se va a disputar, que son algunos partidos interesantes los que tenemos para esta jornada. ya número 7, ya se disputó la 16, Mazatlán recibiendo a Guadalajara como ya bien lo decías, Monterrey o Rayados va a estar recibiendo a León este 6 de agosto a las 7.5 de la noche, Santos y Cruz Azul me parece un partido bastante interesante, Toluca también que recibe a Xolos, San Luis contra Necaxa, ese partido se puede poner muy interesante, ya verás también por la cercanía que hay con las dos ciudades, también una rivalidad importante, Pachuca contra Tigres, América contra Juárez y Pumas que estará visitando al Puebla, ese partido yo creo que se te antoja bastante. Sí, mi tabo, pero bueno, ese partido es programar, hay que recordar que Pumas juega por el trofeo Joan Gambert en Barcelona el próximo domingo 7 y este partido contra Puebla se reprogramó para el 23 de septiembre cuando habrá por ahí una fecha FIFA que permitirá que se juegue este partido y si te parece antes de hablar de esto que me parece que es un tema importante, revisamos rápido la tabla cómo quedó después de seis jornadas y cachito porque ya se jugaron dos partidos adelantados, Tigres es líder con 15 puntos, ahí lo vemos en la tabla, le sigue Toluca que alcanzó los 14, el equipo de rayados está en el tercero con 13, Puebla se sube al cuarto lugar con 10 puntos después de su empate, mismos puntos que tiene Tijuana, León llegó a 9 después de su triunfo ante las Águilas y mismos puntos que tiene ahora Pachuca y los rayos, después ahí ya más abajito el equipo de Pumas y Cruz Azul tienen ocho puntos, Santos, Juárez y San Luis están ahí con siete y en el último bloque pues tenemos a a los grandes, a las chivas y a las que siguen sin levantar, campeón Atlas y los últimos pues son el Mazatlán y el equipo de Gallos mi querido Tabo así está la tabla hasta ahorita veremos cómo se mueve con los próximos partidos. Así es, pues vamos a ver qué tanto se mueve todavía muy parejo porque son seis jornadas pero prácticamente los equipos tienen los mismos puntos. Ya mencionabas lo de Pumas, Jean Camper, Dani Alves ahí va a tener la oportunidad de jugar ante la gente que lo quiso durante tantas temporadas y bueno, por tanto para los Pumas que ya le ganaron al Real Madrid alguna vez también de visitante si no, el gol fue de Galindo ¿no? ¿O de quién fue de esa ocasión? De Real Castro allá por el 2004 en el Trofeo Santiago Bernabéu y ahora Pumas pues sí, digo, sería muy optimista pensar que se espera que Pumas gane pero pues lo importante es jugar ese partido mostrarse ante uno de los mejores equipos del mundo que no atraviesa su mejor momento y que tiene varias crisis ahí fuera de la cancha pero bueno por lo menos por la anécdota se tiene que Pumas va a disputar este prestigiado Trofeo Internacional pues ahí está vamos a ver cómo le va a los Pumas en su visita a Barcelona para el Jean Camper recordamos que León lo jugó por ahí del 2014 también cuando fue bicampeón y no le fue nada bien a León en aquella ocasión llevaba a Rafa Márquez también un estandarte del equipo y como figura del Barcelona estamos llegando al final ya de zona de gol tus deseos para los Pumas en esta visita que van a hacer a Barcelona pues si se llevan menos de 6 goles que creo que son los que se llevó León será será un resultado digno de recordar pero bueno en el mejor de los casos que se gana otra vez 1 a 0 con gol en el 90 no pasa nada y que los jugadores disfruten esta experiencia porque bueno creo que una vez en la vida para varios de ellos se va a dar esta oportunidad pues ahí está entonces vamos a esperar cómo le va a los Pumas nosotros por lo pronto lo invitamos la próxima semana que venga a ver nuevamente zona de gol con toda la actividad de esta jornada que no nos deja prácticamente descansar de aquí al mundial porque va a haber muchos partidos seguidos así es de que va a haber muchas zonas de gol nosotros nos vemos la próxima semana Jesus hasta pronto un abrazo y recupérate pronto Jesus muchas gracias mi tabo esperamos la siguiente semana estar de vuelta por allá pues ahí está usted también recupérase pronto si está pasando por alguna gripa nosotros lo esperamos en zona adecuada y ¡Suscríbete!